Una conferencia muy importante es la que tuvimos el día de hoy en Banco Económico, donde nos están anunciando dos partes muy importantes. Uno, Red Mujer Aliada, y por supuesto, un concurso. Estoy muy feliz, ya que Red Mujer del Banco Económico ha presentado dos cosas muy importantes para toda Bolivia. Uno, que es nuestro espacio Red Mujer, aquí en la ciudad de Santa Cruz, donde tenemos un espacio de co-work femenino gratuito para todas las mujeres clientes y no clientes. Y al mismo tiempo hemos lanzado nuestros reconocimientos Red Mujer, un premio que puede dar el capital semilla a muchas mujeres. Es un concurso que da tres premios a los tres primeros lugares de 50.000 bolivianos, 20.000 bolivianos, asistencia personalizada y coaching empresarial. Nuestro espacio cuenta con cuatro ambientes. El primero, que es la sala donde nos encontramos en este momento, es una sala de capacitación con una capacidad para 28 personas, donde se podrá tener distintas capacitaciones, conferencias, un lugar para poder aprender. Adicionalmente, tenemos tres otros lugares. Uno, una sala de reuniones, para que la mujer pueda tener unas reuniones más privadas. El concurso empieza el día de hoy. Ya pueden encontrar todas las bases del concurso en nuestra página web, www.baneco.com.bo. En la pestaña de Red Mujer hay una pestañita que dice reconocimiento Red Mujer y pueden enterarse de cómo participar. Las reglas son fáciles. Simplemente tienes que ser mayor de 18 años, mujer, y puedes presentar tu idea de negocio en un formulario que lo puedes llenar online. Si tienes dudas, puedes llamar a los teléfonos que presentamos en la misma página web y presencialmente puedes asistir a nuestro espacio, donde tendremos una encargada que podrá ayudarte a llenar este formulario. Bueno, muy orgullosos de presentar nuestro espacio Red Mujer y también de la presentación que hemos hecho de nuestro primer concurso para lo que es el concurso Red Mujer. Este concurso es un concurso a nivel nacional, donde queremos incentivar los negocios nuevos y las ideas nuevas que tengan las mujeres en Bolivia. Finalmente, nosotros muy complacidos, porque el Banco Económico está pensando siempre a lo grande y en esta oportunidad las mujeres emprendedoras, las mujeres con esas ideas van a estar apoyadas por un banco. Bueno, lo que quiere el banco justamente es eso, promover las mejores ideas que tengamos. Vamos a tener tres premios, ¿no? El primer premio de 50.000 bolivianos, el segundo premio de 20.000 bolivianos, y el tercer premio es un premio que va a recibir toda la asistencia técnica de nuestros expertos para cómo estructurar un proyecto que sea exitoso. Este concurso es a nivel nacional, lo vamos a desarrollar en las ciudades de Santa Cruz, de La Paz, de Cochabamba, de Tarija, Sucre y Oruro, que es donde el banco tiene presencia física. Yo muy feliz y agradecida con el Banco Económico porque toma en cuenta a las emprendedoras y a las mujeres empresarias de todo Bolivia. Creo que va a ser una gran alternativa para todas nosotras. Aquellas emprendedoras que no tienen una oficina propia van a poder venir aquí a realizar sus redes de negocios, a preparar sus trabajos e informes. Entonces nosotros como empresarias y emprendedoras, como Camebol, también muy agradecidas por el espacio que nos están dando. Cuando a mí me comentaron un poco y me hicieron el recorrido por este lugar que es la oficina de las mujeres, así le voy a llamar yo, Red Mujer, mi aliada del Banco Económico, yo admiraba el esfuerzo que está haciendo el banco, además con mucho cariño para que este sea un espacio dedicado a todas las mujeres emprendedoras, a las mujeres que quieran preocuparse no solo por sus negocios, el emprendimiento personal, sino que tengan la posibilidad también de interactuar entre ellas, hacer una red de negocios, red de contactos. Realmente es un espacio que hay que aprovechar.